Bueno, dices que quieres ver los objetos, o sea, ver los thumbnails, vale, supongo que tiene Windows, a ver, en Windows, tienes que abrir una ventana de comandos, o sea, cmd, esta pantalla que sale de aplicación, que sale de color negro, bueno, entonces, lo que hay que buscar es donde tienes instalada tu carpeta de Blender, a ver, en teoría sería en C, archivos de programa, Blender fundación, y la versión que tengas instalada, esta sería la carpeta que tienes que buscar, entonces, aquí donde pone real, saldrá el nombre de tu ordenador, o lo que sea, para ir a C, hay que escribir, cd, dos puntos, y enter, como ves, ha saltado a la carpeta anterior, volvemos a escribir, cd, dos puntos, enter, ya estamos aquí en C, si quieres ver las carpetas, solo hay que escribir, dir, dir, recuerda que hay que ponerlo exactamente igual, minúsculas, todo, o sea, todo, si una letra es mayúscula, tienes que ponerla, y si no, tienes que ponerla en minúscula, enter, aquí te sale que te, la primera carpeta, que en este caso, en mi ordenador, sale en inglés, no sé si en el tuyo, saldrá también por program fields, o archivos de programa, pero bueno, sabes que hay dos, una que es esta de 86, y esta que es la principal que hemos visto, que estaba Blender, para entrar en esta carpeta, se escribe cd, y entonces el nombre, si se llama, program fields, pues, program fields, exactamente igual, al entrar, verás que ya está dentro de esta carpeta, program fields, para, si no sabes donde está lo que buscas, haces otro div, y te saldrá la lista de todas las carpetas que tiene, esta de aquí, es la que tienes que entrar, Blender Foundation, escribe Blender, ahí, cd, Blender Foundation, vale, ya está dentro, haces lo mismo, un div, según las instalaciones que tengas hechas, te saldrá esto, no, yo tengo la 3.4 ahora, no sé qué versión tendrás tú, pero bueno, es lo mismo, cd, Blender, recordad siempre, si hay una mayúscula, respetadla, Blender, 3.4, en mi caso, si tienes 3.3, enter, volvemos a hacer un div, y ahora ya estamos en la carpeta de Blender, Blender, sería el ejecutable, es este de aquí, y ahora hay que escribir, aquí en este lado de aquí, Blender con minúsculas, espacio, barra central, y una R, no sé si era mayúscula o minúscula, bueno, me parece que es mayúscula, presionas enter, te saldrá una ventana que te dice, fill extension registrado ante corriente, o sea, que ha sido registrado, aceptamos, ya podemos cerrar la ventana, ir a la carpeta de Blender, y para verlo, solo tienes que ir a vista, y con los grandes, esperas un poquito, porque, si tienes muchas en el mismo lado, pues te tardará mucho en cargar, una vez ya lo tienes cargado, luego se carga más rápido, pero, las primeras veces, te va a costar un montón, seguramente, ¿vale? y ya tienes los thumbnails, o sea, los iconos, de lo que es el blend, para verlo seguro, vamos a ir a B, Blender 2022, por ejemplo, y vamos a ver estas, iconos grandes, como digo, las primeras veces, suele tardar un rato, ¿vale? de momento, nada más, solo es poner Blender R, y ya está.